Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, la buena soy yo y bienvenidos a este hermoso y maravilloso programa de tu canal favorito, Canal 13, conmigo tu hermosa, maravillosa, increíble, fabulosa, divertida, inteligente presentadora Lucía Beltrán. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de una relación súper linda, súper hermosa, maravillosa entre la cantante y el futbolista Becky G y Sebastián. Pues resulta que ambos han asistido a la fiesta... Power of Young Hollywood. Ok, ok, ok. Primero tenemos que hablar de lo hermosos que se ven juntos como pareja. Son la pareja del momento. Becky G y el jugador de Los Ángeles Galaxy posaron para todos nosotros durante esta fiesta y es la primera vez que ambos posan juntos. Para los medios me refiero. Esta fiesta para la revista Body Chief. Power of Young Hollywood. Aunque en varias ocasiones Sebastián ya había acompañado a Becky G en varios eventos. Importantes eventos. Y han compartido un sinnúmero de fotos en redes sociales. Como les dije antes, esta es la primera vez que posan frente a las cámaras de los medios. Y esto ha hecho que la relación entre los dos se haga pública definitivamente. Obviamente ya se sabía que eran novios, pero hasta que no salieron en medios no era oficial. En una entrevista con Barry Chilatino, Becky G ya había hablado sobre su relación. Esto no fue algo planificado. Déjame contarte que él llegó de la nada, pero estoy muy, muy feliz. En verdad, estoy encantada con él. Es increíble. Bravo por Becky G y Sebastián. Además, Becky G está en su mejor momento porque acaba de lanzar el tema Sola. El cual representa su primera propuesta musical totalmente en español. Y además, con tan solo tres días de este lanzamiento, esta single se posicionó en iTunes como lo mejor de Latin Pop. Pero aunque ustedes no lo crean, Becky G tuvo problemas para lanzar esta canción. La star, super star del pop anunció por su cuenta oficial de Twitter que estuvo teniendo dificultades técnicas. E incluso también tuvo problemas para lanzar su nuevo videoclip del hit Sola. Lo que más le preocupaba a ella era que sus fans tenían que esperar mucho tiempo para esta canción. Para escuchar el material que ella ya les había preparado y ya les había anunciado con anticipación. La verdad es que para mí es súper importante consentirlos como se merecen. Ellos dicen que Dios da sus batallas difíciles a sus soldados más fuertes. Y pues han habido muchos obstáculos para que salga con la música. Y ahora para los videos no puede ser. Yo lo siento mucho. Si fuera por mí, ustedes lo tendrían todo. No puedo esperar hasta compartir todo, todo, todo de mis proyectos para ustedes. Gracias chicos por tener tanta paciencia conmigo y mis proyectos. Escribió Becky G en su Twitter. Realmente nunca supimos muy bien cuáles fueron las razones por las cuales ella no podía publicar tan pronto Sola. Pero de todas formas nos encantó la canción y nos encantan sus canciones. Nos ponen a bailar. Pum, pum, purum, pum, pum. Y en otras noticias y para terminar tengo que decirles que la nueva película, el remake de los Power Rangers, ya inició y ya dio la lista de los actores. Y adivinen quién está en el reparto, quién está en el elenco. La señorita Becky G. Interpretando al Ranger amarillo. Estos serán los jóvenes que protagonizarán Power Rangers. O sea, pueden creerlo, increíble, bravo, felicidad para nosotros. Y de hecho son muchos los cantantes que salen en las películas y los actores que se vuelven cantantes. Así que en esta nueva faceta de Becky G como actriz le deseamos lo mejor. Y con esto llegamos al final de esta hermosa y maravillosa cápsula. Yo espero que te haya gustado un montón, porque además aquí en La Mona Soy Yo amamos a Becky G. No olvides que ya puedes seguirme en mi fanpage, en mi cuenta oficial de Facebook como La Mona Soy Yo. Porque tú tienes Facebook, yo tengo Facebook, todos tenemos Facebook. Así que porfa regálame un like. Si quieres dejarme algún comentario, alguna crítica o alguna sugerencia, hazlo con el numeral La Mona Soy Yo en arroba canal 3, la primera E con un 3. Pum, 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 yeah. Chacaraca, pum. Si te perdiste algo de esta cápsula o de las otras cápsulas, no olvides visitarnos en www.youtube.com slash canal 3 y Colombia. Y chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.